Los residentes del balneario del Acapulco en el Pacífico Mexicano comenzaron las tareas de limpieza y recuperación tras el devastador paso del huracán Otis que tocó tierra el miércoles con categoría 5, la máxima en la escala Zaffer Simpson. Algunos sobrevivientes contaron los momentos de terror que vivieron durante el azote de la tormenta. Yo me quedé en shock, Bárbara que fue con la persona que yo fui a Acapulco, en ese momento, bueno, estábamos trabajando antes y vimos, ya empezamos a sentir que el aire iba subiendo, ya era una sensación de pánico, empezábamos a tener mucho, mucho, mucho miedo. Entonces fue el momento que empezó a oler a gas y Bárbara fue a tratar de cerrar o apagar el boiler, pero ella no podía abrir la puerta porque estaba pues ya atrancada de tanto cruce de viento que había. Y yo como que ahí estaba petrificado y todo y fue cuando le dije a Bárbara, ya, olvida la puerta, no creo que explote, ya, no creo, vente, vente, pero ya, corre. Apenas Bárbara sale de esas dos puertas, se cruza conmigo y explota todo el departamento, vidrio tras vidrio en un segundo y ahí fue cuando me quedé en shock, literal. Y ya, bueno, Bárbara y yo nos quedamos en shock y después ella me salvó a mí y yo creo que eso fue lo que más, lo que más traumante viví en este huracán. Las consecuencias de Otis fueron desgarradoras, 27 muertos, calles inundadas, severos daños estructurales en viviendas y hoteles y comunicaciones cortadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!